Amor La noche estaba trágica y soleosante Cuando tu llave de oro cantó mi cerradura Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante Tu forma, tu forma fue una mancha de luz de blancura Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante Bebieron en mi copa tus labios de frescura Y descansó en mi almohada tu cabeza fragante Me encantó tu descaro y adoré tu locura Y hoy río si tú ríes Y canto si tú cantas Y si duermes, duermo como un perro a tus plantas Hoy llego hasta en mi sombra tu olor de primavera Y tiemblo si tu mano toca la cerradura Y bendigo la noche soleosante y oscura Que floreció en mi vida tu boca tempranera Sí Es cierto Me casé con Enrique Reyes el 14 de agosto de 1913 Pero la relación no funcionó Y volví a casa de mis padres Comencé a acartearme con Manuel Ugarte Joven escritor al que ya conocía y veía en Montevideo En pleno proceso de divorcio con Enrique Él me citó una tarde de julio En una habitación alquilada Allí me disparó dos veces en la cabeza Y luego Se suicidó Soy Delmira Agustini Basta de sus femicidios 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 Basta de sus femicidios